Cosas y tú me corriges, ¿eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Es que el humo todavía está inflamado De accidente ¿De tanto beber tequila? No, no, del motor es que tú me... Ay, qué bien De las cinco costillas Tiene una per... De las cinco costillas cuando me da Una perco del humo Vaya, qué costilla esta Y entonces Y se cae en la sangre con una sonda Pero es un humo Me falta aire Uno más, uno más y ya llegamos No, bajando no me falta aire Eso es Subir es más peligroso Subir es más conflicto Me falta aire Pues este Esto es el espacio Que gozaron los presidentes Para darles un brindis Un poco de comida A sus amistades Cada vez que venían aquí A la sala de cine Y verás Qué sala de cine Que te mereces Y ya hay gente aquí Que en este momento Te da un aplauso Esta es la cuarta función De el ciclo De videoteatro Que incluye Un trabajo El día de mañana Un trabajo Que se estrenó hace 40 años Los que no usan smoking Es una obra icónica Del teatro independiente Y esto que les digo Va a ser mañana a las 4 Hoy Tendremos Viejas Picardías Una obra Que Protagonizó De forma Ya lo van a ver Pero ustedes Espectacular La maestra Teresa Selma Para que Pido nuevamente Un aplauso Gracias Viejas Picardías Es un juego escénico Que ustedes van a disfrutar mucho Si alguno de ustedes Supo de Sarita Montiel En su momento O de Angélica María O de Alguna otra De estas cantantes En España En Argentina Y en México Ya van a ver ustedes Van a ver ustedes Viejas Picardías Viejas Picardías Me encantó El título Que Ficachi le puso A este momento artístico Viejas Picardías Yo le sugerí Uno que fuera mejor Para mi persona Le dije Voy a ver el título Viejas Picardías Pero aprendí el otro El tema musical Con que abrió Eni Eni Es nuestro maestro musical El tema El tema Se ya Acaba Y lo hizo Famoso Una gran actriz Y cantante Española Conocida Con el nombre De Sarita Montiel Ella murió Ella murió En el año 2013 A los 85 años Filmó muchas películas Una de ellas Una de ellas Un plé Otra La melodera El fondo Mujer De belleza Extraordinaria Y gran talento Y con un amplio Sentido de memoria Esta canción La cantaba Con toda la picardía Del mundo Y su intención No era otra Sino despertar La imaginación De su auditorio Claro Que para su tiempo Que le resultaba Incluso Un poco Mudar A ver Que les parece Adelante Maestro En la playa Se bañaba Una chica Angelica Que acariciaba En las obras Sus figuras Muy grandes Al entrar En la caseta A quitarse El bañador Le decía A su bañero Con el acento De cantor Tápame 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 Me estoy mojada Para mí Sería Taparte La felicidad Soñada Tápame 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 Que tengo frío Si tú quieres Si tú quieres Que te tape Ven a mí Cariño Mío Una tarde De aguacero Sin paraguas Soledad Se bujaba Y la chiquilla Iba caladita Un joven Un joven La quiso Entonces Con el sueño Resguardar Y llegó Tan a buen tiempo Que ella dijo Sin tardar Tápame 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 Tujá Para mí Sería Taparte La felicidad Soñada Tápame 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 Que tengo frío Si tú quieres Que te tape Ven a mí Cariño Mío En España Había que decir Ciertas cosas Sin ser directas Porque la censura Y la iglesia Estuvieron presentes siempre Y hacían sentir La mano dura De su moral Ante todo Lo que pudiera parecer A creer Después de la muerte Del dictador Francisco Franco Vino El que está Y entonces La libertad Se convirtió En una España Ahora España Ha encontrado El equilibrio Entre lo que puede hacerse Y lo que Autocensurándose No debiera suceder Pero eso lo encuentra Para su sistema De monarquía De la granja Porque los Reyes Incluyendo Hija Y hierro Hace lo que Les viene Creo Creo que aquí En la Ciudad de México Hay una calle Colón Bueno Nada que ver Con la calle Y esa es la misma Madre Padrín ¿O sí? Yo no sé Bueno Luego me dicen Que les Escuchen esta canción Y díganme Si no es como Para incluirla En nuestra selección De picardía de alta Hace dos noches Al salir de mi trabajo Para marcharme A mi casa A descansar Me dijo un chulo Muy posterero Oiga, usted prenda Se la puede acompañar Y convidar Y si usted quiere La enviaremos Al bucine Debo advertirle Que soy hombre Muy formal Y después A la salida Nos iremos Al Starbucks San Millán ¿Al qué? Al Starbucks Si la gente entiende ¿Cómo están? Dilo como Están en el original Nos iremos Nos iremos Al café San Millán Colón Colón 34 Tiene usted Su habitación De una chica Muy decente Sin ninguna Pretención En la calle De Colón 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 Siempre a su Disposición Un señorito Longo y Pongo Antiguo Y el pueblo Largo Que parece Un ascensor Quiso llevarme A lo del Falas Un cabaretito ¿Cualquier? Para nada El Falas Era el Falas Para bailar Eso que llaman Rocanrol ¿Rocanrol? ¿Cuál Rocanrol? Dijiste que querías Cantar la canción Original ¿Cuál? Y el rolo Para bailar Eso que llaman El foxtrot Y para cerrar Las picardías Españolas Rendimos homenaje A la que se consideró La última Cumpletista La gran señora Olga Ramos Fallecida En el 2015 A los 87 años Ella decía Que siempre Estaba dispuesta a cantar Mientras no tuviera Arrugas en la luz No hay un decimismo No hay un decimio Es un decimio La vio cantar En el año de 1971 Hace la friolera de 44 años Hace la friolera de 44 años Entonces ella estaba en la plenitud De su picardía Y de su gracia Incluso Hacía comentarios A veces subidos de color Como cuando Entre la audiencia Había algún calvo Ella le decía Qué rico pelo Tenía Antes de que lave El decimio Si se vio que pidiera Un griso ¿De dónde ibas a sacar? La gente Disfrutaba muchísimo El doble sentido De sus canciones La suya Era presencia Obligada En todo Por gollo popular Las llamadas Las llamadas Las llamadas Y tiempo después En los programas De televisión Donde se rendía homenaje A los personajes Madrileños Y hasta años Olga Ramón Tenía la manía De cambiar El don de Argentina Le acompañaba el piano Magda Marín Y ella la llamaba Fortunata Arrastra Fortunata Le decía Y a su marido Enrique Le llamaba Cipriano 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 No metas Pase la mano Siguiendo No sé que Yo hice Algo similar Pero luego Les platico Eso Olga Ramón Se presentaba En su pequeño espacio De Madrid Llamado Las Noches del Cumple Desde que Mayo La calle Se volvió Su aldeado Nunca olvidó La Regadera Una de sus canciones Que confuso Aquí en la pinta La Regadera Da cuenta Del inicio Inconsciente Por supuesto De una cultura Ecológica Voy a volver Aprender Tengo un jardín En mi casa Que es la madre Del rebomito No tengo Que te lo rieguen Y lo tengo Muy seco Como no soy Jardinera Ni me gusta Trabajar Con la noche Aunque lo quiera Me lo tengo Que regar Y al ajustarme Y al levantarme Lleno de agua Y en la regadera Y con la palma Muy recogida Yo voy regando De esta manera A mi espantito Lo he visto en la adera Y un par de chorritos A la enredadera Que me pastilla Tener que regar Hoy te acabo Tan mojada Que me tengo Que cambiar No tengo ni un jardinero Es el caso Extraordinario Entre tanto caballero No hay alguno No hay alguno Por antario No hay alguno No hay alguno Y al escucharme Y al escucharme Y al escucharme Dichoso Hace una Mi regadera Yo le prometo En dos lecciones Sale regal De esta manera De esta manera Echarle un chorrito Sobre los jazmines Cuidado con pollo Con los calcetes Seguro Que me pastilla Tener que regar Cuando acabo tan mojada Que me tengo que cambiar Y al escucharme Y al escucharme Yo me apanto El maestro de Luis Valls Ya venía muy conocido No solo entre la intelectualidad Entre los artistas plásticos Los periodistas Los políticos Que por cierto Me tenían favor La gente de la televisión La parándula Fue muy amigo De Yolanda Méndez Toccolena Y de la bella María Félix Y de alguien A quien seguramente Ustedes Habrán recordado Por las líneas Inmores De su vestido Pues en su tiempo Nadie para lucir A lo similar Como la mismísima A ver No haya victoria Claro Lo primero que me pregunté Cuando me puse Este modesto Y como decía Para caminar O para correr Porque eran tiempos En que todo era Pero tan lento Que no necesitaban Agenizar el paso El mundo Las esperaba Ahora no O corres O te ganan El taxi O peor aún El método Que no guste Lo que no guste Vas a por encima Y eran tiempos En que las cosas Se deshidran En forma diferente Hoy se dice Hace tiempo Que no siento nada Al hacerlo Y yo Y yo Antes es Así 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 me gusta O aquello Que hasta llegas A ser didáctico Cuidadico 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 Germán Valdés Mejor conocido Como Lintán Cantaba una canción Que a mí Los grandes Los demás Y conocí a Lintán Un día Que lo busqué Para enamorarlo Y no me fue mal En ese entonces Yo tendría Tenía unos años Menos que ahora Bueno Y me veía Tal rico Ahora Nada más que Pues no necesitaba Maquillarme Así Tintante Era de lo más Querendón Ay No germán Y mujer Después que Nos dejamos Tener mucho tiempo Me habló por teléfono Y me dice Buena desabrida Eso no me gustó Dice que era la manera Que él tenía Decirle a la gente Que le gustaba muchísimo Buena desabrida Me gustaría Volverte a ver ¿Sabes cuándo Me acuerdo de ti? Ay mujer Máquilla Recuerdo Y contesté Y entonces Cantó al teléfono Cantando en el baño Me acuerdo Yo me pedí Cantando en el baño Me acuerdo Mucho de ti Cantando en el baño Cantando en el baño Me acuerdo Me acuerdo Mucho De ti Y esto ya no funcione Y saben que Trabajando nativo Es que Teresa Selma Durante estos Todos estos años Le ha dado Por jugar A la vida Por la calle Por la calle voy Hilando el collar De mi pasión Por la calle voy Contando las monedas De mi amor Por la calle voy Buscando la humedad De la razón Por la calle Por la calle voy Tirando la envoltura Del dolor Por la calle voy Volando Como vuela El ruiseñor Por la calle Voy pasando Con mi traje Y mi canción Esto de jugar A la vida Es algo Que a veces duele Esto de jugar A la vida Es algo Que a veces duele En mi casa Mi familia Se adormila En el sillón En mi casa Se ha quedado A vivir La tradición En mi casa Las paredes Se respetan Como a un dios En mi casa Hay una iglesia Que se llama Comedor En mi casa A mis padres Yo les hablo Con su voz Pero a veces En mi casa El silencio Es Lo mejor Esto dejo Jugar a la vida Es algo Que a veces duele Esto de jugar A la vida Es algo Que a veces duele En tu casa En tu casa Yo me pierdo Yo me encuentro Y al fin soy En tu casa Yo deshago Con mis manos Una flor En tu casa Yo me ahogo Con el agua De tu voz En mi casa En mi casa Yo inauguro Hasta el último rincón En tu casa Hay señales Que me dicen Dónde estoy Pero a veces En tu casa Yo me busco Yo me busco Y no estoy Esto de jugar A la vida Es algo Que a veces duele Esto de jugar A la vida Es algo Que a veces duele Y de nuevo En la calle Yo me muerdo El corazón Y de nuevo En la calle Me remiendo La ilusión Y de nuevo En la calle Yo me vuelvo A parador Y me ofrezco En barata Sin abono Sin fiador Y de nuevo En la calle Yo me creo Lo que soy Y pintándome De bueno Voy cantando Mi canción Esto de jugar A la vida Es algo Que a veces duele Esto de jugar A la vida Es algo Que a veces duele Ay, gracias Fíjense, aquí de veras estoy Estoy, este Con su currículum Pero de este currículum Voy a decirles simplemente Una Unos detalles Y es este A los 92 años Aquí Teresa Podría Repetirnos Cinco Monólogos Que tiene montados Uno Ya lo vimos Y yo estoy seguro Que si yo le digo Ay, Teresa Cántame una de las canciones Por ejemplo Paso A pasito Llegaré Me la canta Porque tiene una memoria Inigualable Pero además De viejas picardías Si a Teresa Le dicen Que por el día De muertos Escenifique Su obra La muerte Burla Burlando Teresa Se arregla Y va Y lo hace ¿Cierto, Tere? Ya Ya lo hice Y si Y si alguien más Le dijera No, vamos a hacer algo De la historia De México Podría hacer En cualquier momento La loca De Bouchot ¿Es cierto, Teresa? Pero además Está ahora Los sábados En el foco Presentando Mujer no reeducable El asesinato De una periodista Rusa Pero además Si se le antojara También hacer Otro tipo de trabajo Haría El consultorio De la doctora Spilman Spilman Se repone El 3 de julio Oigan nada más Estar los domingos En el círculo teatral O sea que no para No para Y Y fíjense que además ¿Qué te hace su cobra? Yo le estoy escribiendo Una obra Yo le estoy escribiendo Una obra Y me voy a tardar ¿Sabes cuánto Para hacerla? Ay no Te tardes demasiado Me voy a tardar Me voy a tardar Ocho años Para celebrarla Cuando cumplas El centenario Mejor Mejor no No embarcar El futuro Y esta obra Que le estoy escribiendo Dice así Les voy a dar Una probadita Nada más Se va a parar Teresa Y se le va a acercar Al público Como aquí Y le va a decir A la gente Estoy enamorada De alguien Mucho más joven Que yo Obviamente Nadie puede Enamorarse Conscientemente De un cadáver De su obra Sí De su imagen Por supuesto De su recuerdo También Aunque Con ciertos Momentos Desastrosos Es pues Inevitable Para mí Hoy Frente a ustedes Confesar Que estoy enamorada De un imposible Me acerco A tener Cien años Dios mío Cien años Se me hace muy grande El mar Para echármelo De un buche Pero Como dicen Los porteros En el fútbol La bola Nunca aparece Por donde Uno la espera Y en el plano Un tanto Más serio Diría La flecha De cupido Da Siempre En el blanco Equivocado Me he enamorado Muchas veces Por supuesto Bueno Bueno No muchas Profundamente Algunas Como aventura Otras Y lo reconozco Solo me enamoré De aquellos Que compartieron Mi cama El tiempo Necesario Para ser olvidados Con sincero Agradecimiento A Teresa Selma Por haber Contribuido Con su talento Y presencia En la celebración De mis 50 años De trayectoria En el medio Cultural mexicano Ciudad de México 20 de mayo Complejo cultural Los Pinos Y querida TV ¿Crees que voy a traer Algo más para ti? Están invitados Los sábados A las 6 de la tarde En el foco Porque Allí no hay ficción Son testimonios reales De una periodista rusa Que denunció La violación A los derechos humanos En Checheña Y ejerció La libertad De expresión Donde no la hay Y eso le costó La vida Es uno de los crímenes Que se atribuyen A Putin Bueno pues Tere Te tengo algo más ¿Otro regalos? Sí Porque les tengo Que contar rápidamente Una anécdota Poco tiempo Muy poco tiempo Después de conocernos Yo le dije a Tere Te invito al teatro Te invito al teatro Y entonces me dijo Sí, cómo no Mira, qué te parece Si nos vemos En tal lugar Perfecto Y ahí nos vimos Y ya Tere Pues qué tendrías En esos momentos No sé cuánto Pero Tere Tere llegó Y entonces Yo me encontré Hace poco En una tienda Un sombrero Se cayó La etiqueta Pero Parece Para ruso Es ruso Es ruso por supuesto No es chavka rusa Sí ¿A poco no? Sí Sí Eres rusa totalmente Chechini A lo mejor Chechini Ana Polivkovska Bueno Para que sigas haciendo teatro Tienes como obsequio Un hermoso Este Antifaz Y además Querida Tere Que yo sé Que te gustan Las joyas A ver si te gusta Es un collar Que usaba mi mamá Y entonces Te lo regalo Con mucho gusto Te va a ir muy bien Que me puedes quitar el gorro Que me lo encuentre ya A ver Le quité a buscar el gorro A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Eso es todo Ay, imagínate Ya estás hecha Estás hecha Ya soy rusa De verdad Estoy tan agradecida A México Este Es mi tercera etapa Mexicana Estuve Sumando Son un montón de años Las tres etapas Vine la primera vez De estudiante Después volví Trabajé 12 años En teatro Televisión Y ahora estoy aquí Desde el Desde el 2002 Me decían En Venezuela Si vas a volver A ir a vivir a México Y digo no Voy a morir En México Porque ahora ya Ya me quedo allá Tengo las naves Como en la urgencia Entonces Y la verdad Que siempre he encontrado Mucha generosidad Y mucha hospitalidad Ya tengo La nacionalidad mexicana Pero además Me la merezco No es No es Eso de papeles Es que Ya es parte Estructural De mi personalidad Fíjate que, Tere, yo le pedí a Rogelio que cantara esa canción De jugar a la vida de lo que a veces duele Porque tú seguramente conociste a Enrique Ballesté Ay, sí, en fantoche En fantoche, eso les dije yo a los muchachos de Cleta Les dije, tienen que venir y estar presentes porque ella estuvo cerca de Enrique Ballesté Nos regalas alguna otra canción ¿Te acuerdas de alguna canción de Enrique? Ay, es que era como rock de la época Sí, sí, sí ¿Y tú de minifalda? También No, yo modelé la minifalda en México Yo sé, por eso te lo dije Cuando estaba nada más en Londres ¿Te acuerdas de alguna canción? ¿O quieres que Rogelio, que tiene un repertorio completo de Enrique Ballesté, te cante otra? Ay, mejor que la cante Ya me dieron cantando ahí bastante Ella dice que cantando ella no cobra Porque lo hace muy mal Pero que actuando entonces sí cobra Por eso no le vamos a pedir que actúe ahorita Dicen que en todo actor hay un cantante frustrado Apóyanos por ahí, por favor, ¿vale? Jugando con la brisa va Jugando con la brisa va Jugando con las blancas nubes Con las nubes blancas Viene y va Sus manos se abren al pasar Sus manos se abren al pasar Sus manos como dos palomas Como dos palomas Palomas de paz Y la gente, la gente, la gente Y la gente que la ve volar Le dice 20, 20, 20 Que todos queremos a la libertad Yo quiero que tú sepas hoy Yo quiero que tú sepas hoy Yo quiero que tú sepas hoy Que de mis mujeres eres la mejor Muchachos que andan por ahí Muchachos que andan por ahí Debemos de buscar un sitio Un sitio hermoso para ahí vivir Y la gente, la gente, la gente Y la gente que la ve volar Le dice 20, 20, 20 Que todos queremos a la libertad Camina, ¿qué caminos hay? Confía y podrás llegar A la bella ciudad A la bella ciudad Que el hombre le puso por nombre El de libertad Y la gente, la gente, la gente Y la gente que la ve volar Dice 20, 20, 20 Que todos queremos a la libertad Le dice 20, 20, 20 Que todos queremos a la libertad ¡Bravo! Yo tuve la toma del teatro Del Foro Isabelino Que como pertenecía a la universidad Entonces se hacían guardias Y montamos la obra Torquemada Y a gusto igual Yo sabía toda esta parte de la historia Me la has contado en parte Pero además en mis documentos He encontrado tu nombre siempre Regocijados doblemente Porque estamos celebrando Los 50 años de trabajo cultural De Mario Ficachi Y un sencillo homenaje Muy querido y muy sentido A la actriz Teresa Selma No estamos de dobles manteles largos Estamos, la razón pues Es que este complejo Y la empatía con Mario Con Teresa Pues es todo para todos Que todo lo que pasa en el mundo De injusticias, de 68 De asesinatos a periodistas Se pueda comunicar Nosotros estamos trabajando en pro de eso Estamos en un lugar que es para eso Que no era para eso Que era para todo lo contrario Para gestar, para un montón de cosas Entonces nosotros tenemos la tarea De que esto sea para todos De que nunca más esté cerrado Como lo que hace Mario Como lo que hace Teresa Siempre en una consigna Siempre para todos Siempre por la comunidad Primero los pobres Que no maten a nadie Nosotros estamos en esa empatía Y bueno pues Esa es una de las grandes razones Por las cuales para nosotros Es un gran honor Tener aquí los 50 años de Mario Celebrarlos Y el pequeño homenaje Para Teresa Selma El homenaje está dentro del homenaje De Mario Mi nombre es Corina Suárez Soy hermana putativa del maestro Ficachi Y bueno Ver su obra del día de hoy fue maravilloso Es un regocijo ver el talento del director Y por otro lado De la actriz maravillosa Teresa Selma Increíble como siempre Entonces es un regocijo De verdad Muchas felicidades Por estos primeros 50 años Y muchas felicidades también A la grandísima actriz Teresa Selma Muchas gracias Y bueno amigos Hoy es un día muy bonito Muy emocionante Porque De conocer el trabajo De la maestra Teresa Y tenerla enfrente Son dos cosas Dos sensaciones enormes Terriblemente gratas Maestra Por favor Unas cuantas palabras A la gente Que creció Con su trabajo Y que está creciendo Con su trabajo Porque sigue trabajando Bueno El futuro Del teatro Está En los jóvenes Cuando yo los veo Con entusiasmo Con amor Hacer Costas No solamente actuar Sino Todas las facetas del teatro Entonces me digo Bueno El futuro Está A salvo Sí Yo creo Nunca Desde Desde 500 años Antes de Cristo Más estos 2.000 Son 2.500 años Que tienen existencia El teatro Como lo concebimos Desde los griegos Y me parece Que no va a morir nunca Porque Es necesario Ese contacto Humano Directo Esa corriente Subterránea Entre el actor Y el espectador Eso es muy común También sabemos Que hoy En los últimos años Los últimos tiempos Está trabajando Podemos decir No sé Usted Corríjame En su casa Del foco Presentándose Semana con semana En diferentes temporadas Platíquenos un poquito Y en estos años Y en estos años Desde que llegué a México He hecho Varios estrenos ¿No? Este Este El último verano De Sara Bernard Y yo murió En el Teatro Coyoacán Con Miguel Coutillier Este También Yo soy Carlos Mares Una obra Tuna venezolana De Jeris Férez También Dimos tres temporadas En el Teatro Coyoacán Este Arráncame la vida También De Elio Palencia Otra batulio venezolano Dimos que Tras el problema Del SIDA ¿No? De la discriminación Por el SIDA Y por la homosexualidad Y eso Lo estrenamos En el foco Y también Monólogos Bueno Repuse La loca de Bouchou De Noticias del Imperio De Fernando del Paso Una versión Que hice De los doce capítulos Que son Un ojo De Carlota Este También La Burlando Collage De Francisco de Quevedo Autores Mexicanos Y Venezolanos Ay Dios Son Son muchísimos Muchísimos Es una Una historia No son pocos años Lo último Ha sido Mujer no reencable De Stefano Masini De esta periodista Rusa Asesinada Por Denunciar La violación A los derechos Humanos Y El Consultor De la doctora Esquilman Un monólogo Esquíntico Alberto Estrena Dirigido por Alberto Estrena En el Círculo Tercera La se va a reponer El 3 de julio Y el 22 de julio Vendré una función Extraordinaria En el teatro De la ciudad Y que para celebrar Los 92 años Con unos días de anticipación Porque al mero día El teatro Se ha comprometido Así Pues vamos a estar Muy 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 al pendiente De todo su trabajo Maestra Muchas gracias En verdad le agradezco Estos minutos Que tuvo con nosotros Y este merecido homenaje Y obviamente Vamos a estar allá Y obviamente vamos a estar allá Que Mario Picace Dentro de la medalla A él Que por sus 50 años Me ha hecho recordar Esto de Viejas Picardías Que la disfrute mucho Gracias Muchas gracias Maestro ¡Gracias!